Volvemos al informativo CBC. En una pasada emisión del informativo les contamos que las autoridades de salud y ambientales diseñaron un protocolo para el control del caracol africano. Este protocolo que puede ser aplicado por la comunidad está siendo socializado por las autoridades. En la siguiente nota veremos un operativo realizado en Andalucía donde se hizo una demostración de cómo debe actuar la comunidad para colaborar en el control del molusco. El protocolo para la eliminación de la plaga del caracol africano está demostrando su eficacia. Antes de que este protocolo fuera adoptado se estaban presentando situaciones que dificultaban la lucha contra la invasión de este molusco y podían agravar el problema sanitario. En el momento de realizar la jornada que se hizo acá en San Vicente se le informó a la gente que podían dirigirse a la alcaldía a llevar los caracoles que se encontraran en la casa después de la jornada. La problemática que tenemos en este momento es que la gente efectivamente los está llevando pero no nos avisan. Entonces nos lo están dejando en las oficinas tirados, emana un olor pues como ustedes saben horrible. El nuevo protocolo establecido está enfocado a dos tipos de poblaciones de caracoles. Pequeñas que van de 1 a 50 individuos y grandes con más de 50. El manejo para ambos casos es diferente. En el caso de este operativo en Andalucía con menos de 50, primero hay que diferenciarlos de los caracoles nativos para no crear un desequilibrio ambiental. Los africanos se distinguen porque tienen franjas cafés o amarillo crema y no permanecen en el agua. Se identifican, después de que se identifican se ponen en bolsas plásticas, se pone a hervir agua y cuando ya el agua está hirviendo se depositan ahí los caracoles. Durante 5, de 5 a 10 minutos se dejan hervir, después de que ya estén muertos los cadáveres se retiran y se pueden hacer un enterramiento ahí mismo en la casa. Si tienen solar o algún patio se hace un hueco de aproximadamente 50 centímetros de profundidad, se depositan ahí, se tapan con tierra y posteriormente con ceniza. Si no hay donde enterrarlos, estos deben disponerse en bolsas plásticas selladas junto a los desechos orgánicos. La olla deberá estelizarse con blanqueador. Si la comunidad pasa de 50 individuos, es necesario informar a la CBC más cercana y a la Secretaría de Salud Municipal para que ellos realicen una visita técnica y definir cómo disponer de los caracoles. La CBC quiere hacer el llamado a la comunidad para que a partir de este momento puedan hacer su disposición desde las casas, principalmente no hacer contacto directo con ellos. Lo importante ahora es que toda la comunidad esté enterada de cómo reconocer y actuar frente a la presencia de esta especie invasora. Más información sobre el control del caracol africano en www.cbc.gov.co slash biodiversidad caracol africano. Vamos con más noticias. El sexto Congreso Colombiano de Botánica tendrá como sede a Cali. Biólogos y botánicos de varios países se darán cita aquí para participar en diversas actividades académicas que tendrán lugar en varias universidades. Por lo menos un centenar de biólogos y botánicos procedentes de distintos países del mundo se darán cita en Cali para socializar sus más recientes investigaciones en el marco del sexto Congreso Colombiano de Botánica. Es un evento que congrega a estudiantes y profesionales de todo el país. En este evento tenemos el objetivo principal de promover la investigación de la botánica y divulgarla, socializarla entre todos los asistentes. Este evento se realizará del 11 al 15 de agosto de 2011 en la capital del Valle y es la primera vez que la región es epicentro de un evento de esta naturaleza. El evento tiene una serie de cursos antes del Congreso, son los cursos precongreso. Estos cursos tienen el objetivo de actualizar a los estudiantes y profesionales en diversas áreas, en diversas temáticas de la botánica. Docentes, investigadores y estudiantes coinciden al señalar que la botánica es una de las cátedras más importantes del evento. La botánica es importante porque nosotros somos un país mega diverso, ocupamos el segundo lugar en diversidad, tenemos mucha diversidad de plantas en nuestra región Valle del Cauca. Todos los especímenes que se recolecten deben ir a un herbario, las colecciones privadas no son permitidas en Colombia. Lo primero que se hace es que se colecta en campo, primero se coloca sobre una hoja de periódico que se humecta con alcohol para mantener, digamos, para que el especímen no se vaya a descomponer. Luego se presiona con unas prensas para que tome esta forma y luego se montan en esta cartulina y queda pues así. Entidades como las Universidades del Valle, Icesi, Javeriana y Nacional con sede en Palmira lideran la realización del Congreso de Botánica de la Mano con entidades como las Asociaciones Colombianas del Tabaco y del Bambú, así como INSIVA. En Tuluá se planea un proyecto de expansión urbana que incluye servicios como terminal de transportes y central de abastos. La CBC como autoridad ambiental es la encargada de verificar que estos proyectos no se hagan en zonas de riesgo o tengan impactos ambientales posteriores. Dentro de los planes de ordenamiento territorial de los municipios existen los planes parciales. Estos buscan consolidar y desarrollar un área de expansión urbana. En el caso del municipio de Tuluá se ofrecerían servicios de tipo especializado como la terminal de transportes o la central de abastos. La CBC es la encargada de concertar los lineamientos ambientales que el plan debe tener en cuenta. Con la autoridad ambiental se han venido realizando reuniones que permiten llegar a esos acuerdos con el fin de prever de una manera planificada y ordenada el territorio, de evitar de esa manera impactos ambientales posteriores o algún tipo de riesgo sobre ese territorio. Cuando los funcionarios de la CBC revisaron la información tanto técnica como cartográfica aportada por el municipio, encontraron una serie de limitantes hacia el costado noroccidental del plan, donde se proyecta una unidad de gestión de uso residencial, la cual estaría influenciada por una zona de amenaza alta por inundación del río Morales. El área que se encontró sujeta a amenaza alta por inundación se propuso instaurar allí el principio de precaución, es decir, de evitar todo tipo de construcciones, de edificaciones y de uso de tipo residencial o institucional o comercial, razón por la cual se va a concertar que esta área haga parte del espacio público de esa área de planificación y que se respete el suelo de protección del río Morales. El proceso en este momento está suspendido por unos requerimientos que se le hicieron al municipio de Tuluá y al promotor del plan parcial InfiTuluá, y se busca que para la próxima semana se llegue a la etapa de concertación, donde finalmente queden concertados esos aspectos ambientales. Una vez se tenga la resolución de concertación por parte de la corporación, debe surtirse la etapa de adopción por parte del Consejo Municipal de Tuluá y de ahí en adelante ya se puede hacer el desarrollo del área que se espera que sea en el corto plazo. Este tipo de intervenciones de la autoridad ambiental aseguran que el desarrollo de los municipios se haga en zonas seguras y que su impacto en el medio ambiental sea mitigable. Y ahora vamos con la agenda CBC. Este 7 de agosto se realizará la tercera caminata ecológica Boditech 2011. El punto de encuentro es el puente de la vorágine desde donde se partirá hasta el topacio. El evento es apoyado por la CBC. Informes Juliana García en el PBX 489 9764 o el celular 321 210 2255. Del 11 al 15 de agosto se realizará en Cali el VI Congreso Colombiano de Botánica con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Más información en la web www.sextocongresocolombianodebotanica.net Vamos a nuestro segundo corte y al volver una experta de la CBC nos hablará de los macroproyectos de vivienda de interés social. Ya regresamos. ¡Gracias!